No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué está? ¿Todo bien? Saludos, Laya. Hola, ¿cómo va? Ah, va, confirmación y todo. ¿Va confirmación y todo? Todo, todo, todo el programa se va. Faltan 20 minutos nada más para la hora de la 19. Estamos aquí en Roja Directa. Falta nada, ¿eh? Estamos transitando la última parte de nuestro programa de edición del día jueves. Quira Taro, equipo de México, está interesado en el Vasco Arroa Barrena. El ex entrenador de Boca tuvo una reunión con gente del equipo mexicano y podría hacer su vuelta al banco de suplentes luego de su etapa en el Ceneise. Rodolfo, ex entrenador de Boca, quiere volver a dirigir luego de su etapa en el Ceneise. En su paso por el club se llevó dos títulos. Copa Argentina, ese Copa Argentina lo podríamos cachar, ¿eh? Se la podrían generosamente devolver a la gente central. Y el campeonato local. Y el Quira Taro presentó su interés por el Vasco, quien fue echado por Daniel Angelici a fines de febrero tras malos resultados. El equipo mexicano está en la posición número 16 del torneo en una floja campaña con dos triunfos, dos empates y seis derrotas. El Vasco de 40 años tuvo experiencias en Tigre Nacional, donde no ganó ningún título y el club que lo vieron hacer como jugador. Así que el Vasco quizás vuelva al trabajo. Leo Messi, Leo Messi, no, Leo Messi no vuelve a Boca, no, no. Ni a River, ni a Central, ni a Newell. Sí, a Newell vuelve. Si vuelve a Argentina es para jugar en Newell. La Pulgas dejó bien claro su fanatismo con Newell, aunque afirmó, no puedo prometer que vaya a volver. Newell es el club elegido. La institución argentina podría tener en unos años lo que tanto buscó en el Manchester City, en el Paris Saint-Germain y en el Real Madrid. A Leo Messi, el futbolista del Barcelona, brindó una conferencia de prensa por una de las marcas que lo auspicia y dejó una confisión que en minutos recorrió el planeta. Recordemos que a Leo lo querían de todos lados, ¿no? Él no se va a mover del Barça, pero si llegara a volver en algún momento o dejaría el Barça, sería solamente para jugar en Newell. El crack argentino fue preguntado por la posibilidad de jugar en el fútbol argentino y él contestó, no hay ninguna posibilidad de que no juegue en otro equipo que no sea en Newell en Argentina. Y si en algún momento juego en el país, será con la camiseta de Newell. Así que, bien por la gente de Newell, que quizás tengan la oportunidad, así como jugó el más grande de todos los tiempos. Recordemos que Maradona también se puso la camiseta de Newell, quizás también lo haga el que para algunos dicen que también es el mejor jugador. Son diferentes épocas, ambos son grandes jugadores y ambos, por suerte, son nuestros. Son de la Argentina y la verdad que nos representan y muy bien. Estaba mirando, ¿se acuerdan que yo les dije lo del burrito Ortega, ¿no? Y bueno, me mandaron el link, bien, ¿no? Yo la verdad que no me di cuenta, de la página oficial de River. Y bueno, con más información, ¿no? De lo que va a ser este partido, homenaje, recordemos el 8 de abril del burrito Ortega. Serían Amigos de River y Amigos del Edesma. Estarán integrados por Glores, por Elenso, Valdón, Matito Filión, Ramón Medina Bello, Juan José Borrelli, Erran Díaz, Guillermo Rivarola, el Pepo Morales, Pedro no sé quién, Marcos Gutiérrez e Isidro Uturrieta. Todo lo recaudado, esto es lo que quería resaltar, todo lo recaudado irá a proyectos sociales que la Fundación de River desarrolla en la ciudad de El Edesma. Las populares tendrán un valor de 100 pesos. Y las plateas de 200. Las 12.000 entradas estarán a la venta desde el 19 de marzo en la Casa de Chocolates Deportes, en las sucursales del Banco Macro de San Pedro, Libertador y de San Salvador de Jujuy. El burrito Ortega se inició en las inferiores de ahí de El Edesma, por eso el partido se haría ahí y me parece bárbaro, ¿no? Que todo lo recaudado irá a proyectos sociales que la Fundación de River desarrolla en la ciudad de El Edesma. Otra noticia, rapidito, rapidito, para la gente independiente si estaba preocupado por el Cebollas Rodríguez, contó que pudo limar las esperezas con la Comisión Directiva del Rojo, fue un momento de calentura, no estoy acostumbrado a que se demore el contrato, tiró en referencia a una deuda que el club mantiene con él, los rumores sobre una hipotética cláusula de rescisión en caso de continuar padeciendo lesiones, molestaron en exceso al Cebollas Rodríguez. No solo porque él considera que los contratos están para cumplirse, sino debido a que independiente todavía la deuda, un dinero que el propio jugador abonó para posibilitar su salida del Atlético de Madrid, según aseguró este jueves el Cebolla. Ese conflicto habría quedado solucionado. Llegó a un acuerdo con la dirigencia, se va a solucionar todo. Si alguno lo tomó mal, le pido disculpas. Confío en la palabra de los directivos de que esta semana se va a solucionar todo. Gracias. 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 Que me desplazó, que me acercó, que me acercó, que me encontraste a irme hasta el final, poniendo la canción con la imaginación, dejando todo atrás, la fuerza de más, sin vallar o mar, que no estoy lejos de la ciudad, buscando solo algo de paz, y al despertar en cada amanecer, yo solamente quiero hacerte ver, porque para sentir necesito acción, lo que yo puedo entregar en mi corazón, vayamos los lejos, sin hacernos daño otra vez, y para sentir necesito acción, lo que yo puedo entregar en mi corazón, prefiero irme lejos, sin hacernos daño otra vez. ¿Después de esto? ¿Después de esto? ¿Quién lo sabe? ¿Después de nosotros? Ah, bien. ¿Qué tema es ese de lo angélico, no? Porque, ah, no te puedo entregar en mi corazón, no te puedo entregar en mi corazón, no llamo los lejos, sin hacernos daño, muchas chicas lindas tienen un angélico, lástima que se tienen casas en el tren, No te mandó el audio. No te mandó el audio. No te mando el radio. No te mando el audio. No te mando la paz. Pasámonos lejos Sin hacernos daño Tal vez me voy a sentir La situación Puedo entregarme mi corazón Prefiero irme lejos Sin hacernos daño Esta vez Puedo entregarme mi corazón Roja Directa aquí Con la 92.7 FM La Correntada Si señor, estamos en la 92.7 FM La Correntada Mi nombre es César Y estamos haciendo junto con la José Roja Directa Los martes y jueves De 17 a 19 horas Eso, grabatelo en tu memoria Si no, avísame que yo te voy Y te pongo un cartel, algo No sé Te golpeo la puerta y digo Che, acordate de que dentro de un ratito Empezamos el programa Así de molesto puedo llegar a hacer Si, no me conocen Soy bravo Si, tenemos un partido Super importante Es este domingo La luz De local Recibe nada más Y nada menos que Boquita A las 20 horas Este domingo Para este partido El mellizo Los tiene en un arco Dice Guillermo Probó su tridente ideal Para enfrentar A Lanús El próximo domingo E intentar solucionar La falta de efectividad Tevez, Osvaldo y Carrizo Se perfilen Para integrar El ataque De este duelo clave Por la zona 2 Por otra parte Sinoperuzzi Comenzó con la recuperación Luego de la operación De Pupalgia Y el Cata Díaz Trotó alrededor Del campo De juego Se pone a punto Luego de su contractura En el esquitival Izquierdo ¿Vos sabés qué? No me pregunté ¿Por qué, no? Son estas cuestiones Que he heredado De De tener Alguna que otra Visión Futura ¿Qué fe? ¿Qué fe? Me cuesta decirlo Porque es Boca, ¿no? Pero ahora Tengo otro Para mí, Osvaldo Con el Guille Me parece que va a andar bien No sé por qué Tengo esa sensación No solo porque necesito Un nuevo urgente Boca, ¿no? Pero No sé Me parece que con Osvaldo La cosa Va a ser ¿Con el Guille? Guille, Osvaldo Osvaldo, Guille Me parece que va a ser Otra cosa, ¿eh? Por lo pronto El Dani Está El delantero de Boca Volvió a entrenarse Con normalidad Y está disponible Para visitar El domingo próximo Al Anus Por la octava fecha Participó En el ensayo de fútbol Realizado en Casa Amarilla Y si bien Tuvo que salir unos minutos Producto de un golpe Con Fernando Tobio Se mostró Plenamente recuperado De la fractura Del quinto Metatarsiano Del pie izquierdo El ex-pulista Del Porto Sí, de Portugal Participó Del ensayo de fútbol Realizado en Casa Amarilla Y si bien Tuvo que salir unos minutos Producto de un golpe Con el defensor ¿No? Fernando Tobio Se mostró Plenamente recuperado De la fractura Del quinto Metatarsiano Del pie izquierdo Osvaldo Se encuentra bien Y si sigue todo así Puede ser titular El domingo O por lo menos Va a ir Al banco De su prenda Así que el tan Están El tan Están me parece Que volvió Con la varón Antes Me tendré que fijar Me parece Que volvió Con su mejor Ahí está ¿No ven? Mirá Él andaba ahí De fiesta Gato Y todas estas cuestiones Y le iba más Ahora volvió Con la mujer Sabe que con el guille No puede andar Dando muchas vueltas Porque me lo van a fletear Y tras de eso Guillermo Se sabe que tiene Un profesor Físico ¿No? El profe Que es muy bravo Muy bravo Así que No pueden seguir De gira El Danny Stone Así que Le tengo fe Vos sabés Osvaldo Lástima que está en Boca Pero le tengo Una fe bárbara Pobre En este caso La gente De Lanús Que tiene que Este Enfrentar A este Boquita Y del lado De Lanús Hay un ex jugador De Boca Que no solo Es hincha de Boca Sino que Que Guillermo Barro Esteloto Es su hídro De quien estamos hablando De Pablito Mouch El delantero De Lanús No ocultó Su sentimiento Por el Ceneise En la prega Del trascendental partido Del próximo domingo Tengo un pasado Marcado Con muchos momentos Vividos Aseguró Que hemos pasado En Boca Se ven mucho de Boca Como lo sabe Hemos pasado Marcado En el club Con muchos momentos Vividos Y Bueno De gente que se pesa Y también Por el día Guillermo Siempre fue Vivido ¿Ya hay gente? Bueno De ser compañero De ser compañero Y de tener Bueno Preparé un tema Como para cerrar Para Lanús No tiene que ser Especial Sí, pues faltan 7 minutos Digo alguna huevada más Me despido Y ya terminamos Con eso Que estamos tranquilos Que va a estar En la semana Y No estoy En la semana De ser En la semana Que va a estar Acá me le pongo Una boca De explicar En la semana Porque Es un partido Es un partido Importante Es un partido Que se puede levantar De una manera De alguna diferencia Pero en el grande Sabemos que Es siempre Guantelar Y que es siempre Es un protagonista Y que va a tener Al menos De estar filmando Entonces Tenemos que ser Inteligentes Tenemos que Estar concentrados Y saber que No sé Qué le pasó A Paul Vitor Mocho Pero se quedó Sin voz Bien O era hasta ahí Qué sé yo Viste Esta cuestión Yo les di cuenta A la gente Taze Sport Tiene una página La verdad Que está muy buena Pero tiene Una cuestión Que cambiaron El No sé Cómo se llama El que reproduce Los videos El formato Sí Cambio el formato Y Pareciera Como que Tenías que tener Una supercomputadora Para poder Ver todo bien Como corresponde Digamos A veces se cuelga El audio Antes tenía algo Un poquito más sencillo Y la verdad Que funcionaba muy bien Pero bueno En fin Lo que Moche Tiene que jugar Contra su Club De sus amores Y el técnico De boca Es su mayor ídolo Hay algo acá En el mundo De la jerga futbolística Que se llama La ley del ex Que ojalá Se den En este caso Así que Ojo con Pablito Que es Fija Una fichita Apervito mucho Que quizás Le clave Y ahí está Román Martínez Que me encanta Como juega Román Martínez Está el Pepe San El amigo Pepe En River No metías una Puede ser que acá Con Lanús Metas a uno Contra la boquita Bien En el caso De Almirón El técnico De Lanús Vamos a intentar Ganar Contra un equipo Grande Hay una gran Expectativa Pero sin presión Preparamos un partido Como cualquier otro Señalo Además El ex técnico Independiente Se refirió A su estilo De juego Obviamente Que cuando Hay un error El jugador Es el primer dañado Y que Perjudica al equipo Yo me preocupo Para que no lo sienta Como tal La misma jugada Cuando salió bien Generó un gol Agregó El equipo Tiene una idea instalada Y no la va a cambiar El jugador Puede elegir Tirar la larga O corto Remarco Jorge Almirón Que tiene Un duro rival Un duro partido En lo que es La definición De Digamos Está en la punta Con 16 puntos Lanús Boca ganando Se pone Ahí a tiro Con 14 Y bueno Depende de algunos Resultados De defensa y justicia Estudiantes Atlético Tucumán Y en este caso San Martín de San Juan Que también tiene Un punto Por sobre Boca Si Lanús gana Ya se va perfilando Para lo que queda Y Boca Ya quedaría Bastante Relegado En lo que es El campeonato local Por detrás De la mitad De los demás Equipos Así que Boca Tiene No tiene otra Que ganar Si quiere Tener chances Tiene un buen técnico Tiene un buen equipo El Danny Stone Vuelve Y está por supuesto Carlitos Tévez Boca Recordemos Entonces El día Domingo A las 20 horas Lanús Boca Rapidito El viernes Tenemos Arsenal Gimnasia Aldo Sivis San Martín Estudiantes Defensa y Justicia El sábado Belgrano Vélez Colón Unión Argentinos Atlético de Tucumán Independiente Contra Patronato De Entre Ríos Godoy Cruz Olimpo Todo eso el sábado El domingo Quilmes San Lorenzo Huracán Temperley River Visita De local Mejor dicho Recibe a Banfield Lanús Boca Todo eso el domingo Y el lunes Rosario Central Versus Sarmiento Sarmiento de Caruso Rafaela Versus Racing Tigre Versus Niul Y por último El jueves El jueves Pagando Estos partidos Que debe Boca Huracán Jugaría con Aldo Sibir El jueves A las 17 horas Esto es la fecha Número 8 Del fútbol Argentino Y también Fue lo último Que voy a decir En el día de hoy Porque lamentablemente Roja Directa Ha llegado A su final Tenemos un excelente Días No, mira Me olvidé decirte El tiempo Pero bueno Por lo visto Por lo visto Se viene el agua Aquí en la ciudad De San Pedro Así que vamos a tener Un fin de semana Por lo que dice El pronóstico Vamos a tener Un fin de semana Que va a arrancar En teoría Con agua Este viernes O sea mañana Y un fin de semana Bastante fresco A la pichota Bueno me acabo de fijar En el radar Del servicio meteorológico Argentino Y se viene Feo Se viene feo Recién está entrando Por la provincia De Buenos Aires Así que esto Se puede desencadenar Seguramente Sobre la madrugada O quizás Bien entrada En la mañana Del día viernes Así que vamos a tener Un viernes seguramente Con agua Y un sábado Y un domingo Bastante fresco Así que Este Tengan cuidado Si andan en vehículo Guárdenlo Bajo techo Tengan precaución Si van a manejar El viernes por la mañana Que seguramente No solo puede llegar A haber tormenta Sino que puede haber agua Y para el fin de semana Que va a estar fresquito Disfrutenlo Pásenlo en familia Y si se van a divertir Por favor Si tomen No conduzcan Desde aquí Desde Roja Directa Mi nombre es César Y junto con la José Hacemos Roja Directa Los martes y jueves Y les deseamos Un excelente Fin de semana Chau A veces me quedo Me tiento Porque empiezo a dar vuelta Y yo te busco Porque quiero buscar la palabra bien Quiero buscar la palabra Y en esa centésima de segundo Se me ocurrió otra cosa Y la quiero meter también Y viste Por eso Lo más gracioso Es cuando te olvidé De los nombres Ah, no Eso sí me pasa Eso me pasa No, y es feo Vos sabés que es feo Es feo Es feo Pero me olviden los nombres Y eso a veces me pasa Con la moto Que voy Y digo ¿A dónde voy? Tardo ahí Un toque Deciado Y tal vez yo me tiraron Algún que otro palo Para que manejara Vista el colectivo de Inta Mirá Si vos manejando un colectivo Me paso del arco Uy, yo ya me iba Chau gente Excelente fin de semana